Bien, pues seguimos en Noticias 24, como lo hemos comentado durante la jornada, ya se concretó el primer cambio de gabinete del presidente Boricá, casi seis meses ha llegado al poder. Vamos a hablar de estas modificaciones de los ministerios que han quedado con nuevos nombres, también de la fallida nominación del subsecretario Nicolás Cataldo. Estamos con el diputado de Convergencia Social Gonzalo Dinter, a quien saludamos a estar de la tarde. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido a Noticias 24. ¿Qué tal Iván? ¿Qué tal Iván? Buenas tardes. Bien, primero que nada, diputado, ¿qué le parecen estos cambios? ¿Cómo queda el equilibrio de poder al interior del gabinete? En principio uno diría, aumenta su presencia el Partido Socialista. Sí, la verdad es que, a ver, los equilibrios no cambian tanto, pero cambian, aumenta su presencia el Partido Socialista, el PPD ingresa al Comité Político con Carolina Toadá, y el Partido Comunista ingresa al Comité Político también con la ministra Janet Jara como ministra del Trabajo, porque, dicho sea de paso, la presencia de los ministros del Trabajo en el Comité Político había sido una tradición de Chile durante el siglo XX, que durante muchos años fue así. Yo creo que lo que se valora, en primer lugar, es que hayan entrado personas con mucha experiencia política, ¿cierto? Carolina Toadá, que ha sido ministra, diputada, cierto, subsecretaria, vocera del NO, etcétera, que yo creo que le puede dar mayor tonelaje político a este gobierno. Y en segundo lugar, algo muy importante que alguien podría decir, bueno, pero usted se aprueba dignidad y socialismo democrático aumentó su presencia, pero yo quiero ser muy claro con eso. Lo que está haciendo este gobierno, y lo que intenta hacer siempre, es aumentar su base de apoyo, aumentar su capacidad de puente, su capacidad de alianza, justamente para poder implementar las transformaciones que vienen a su programa, y transformaciones que fueron masivamente electas en las elecciones presidenciales, hace no tan poco. Diputado, evidentemente este es el inicio de algo así como un segundo tiempo, pero al gobierno le quedan tres años y medio todavía en el poder, es bastante, ¿no? Sería un segundo tiempo bastante largo, es un cambio bien grande para menos de seis meses. Y que además se retrasó más o menos una hora y media por toda la comedia de equivocaciones, vamos a decir que se derivó de la nominación de Nicolás Cataldo como subsecretario de Interior, él incluso alcanzó a publicarlo en sus redes sociales, esta nueva nominación, durante largo tiempo no se sabía qué pasaban, comienzan a salir los tuits de Cataldo, militante del Partido Comunista, del año 2011 esos tuits, donde hacía duras interpelaciones a carabineros, hablaba de pacos infiltrados, bueno, todo lo que ya la gente probablemente hasta la altura ya ha leído. Abordemos ese tema, ¿qué falló ahí? ¿Hubo desproligidad? ¿No se revisaron los antecedentes? Hay muchos temas en la pregunta, o hay varias preguntas y todas interesantes. Lo primero con respecto a la idea de segundo tiempo, quisiera hacer un comentario que quizás lo hemos conversado usted y yo en la radio, pero que tiene que ver con una anomalía que tiene este gobierno y que no tiene ningún otro gobierno en la historia de Chile, que es la siguiente. Todo gobierno en Chile es producto de una situación de polarización, que son las elecciones, donde la ciudadanía tiene que elegir o a uno o al otro. A eso me refiero con polarización, ¿cierto? Acabada la polarización propia de una elección, hay un presidente y comienza el gobierno ya dejando atrás el periodo electoral. Este es el único gobierno en la historia de Chile que ha comenzado teniendo un proceso electoral aún más polarizado, más candente, que el que venía dejando atrás, porque yo creo que la elección, apruebo o rechazo, fue más caliente, por decirlo así, de una forma muy cotidiana, que la elección presidencial misma. Entonces, es la primera vez que vemos un gobierno que en sus primeros seis meses su oposición o sus oposiciones necesitan, digamos, ganarle una elección a solo seis meses de iniciado del gobierno, a una propuesta que obviamente no era la propuesta del gobierno, era la propuesta de la convención constitucional, pero que sabíamos que los partidarios del gobierno votábamos apruebo. Por lo tanto, yo creo que hay naturalmente un segundo tiempo y que no tiene que ver con cómo lo ha hecho el gobierno, sino que tiene que ver con la circunstancia de haberse enfrentado a un plebiscito que estaba citado de antes de que Gabriel Boric inclusive fuera candidato. Y que polarizó al país de una manera externa a las propias acciones del gobierno. Entonces, lo que quiero plantear con eso es que haya un segundo tiempo. En este caso, es muy natural y tiene que ver con circunstancias que son ajenas propiamente a las acciones del gobierno. Con respecto a lo que usted ha llamado, y no yo, comedia de equivocaciones en el nombramiento del señor Nicolás Cataldo, yo no trabajo en la moneda. Entonces, no me puedo hacer cargo de los detalles. No tengo las herramientas para decir por qué el presidente de la República decidió nombrarlo a él y por qué el presidente de la República finalmente decidió no nombrarlo a él. Pero sí debo decir que es una persona que conozco, que tiene amplísimas capacidades, que efectivamente los tweets que se han conocido, algunos están fuera de lugar, otros no tanto. Pero algo que sí quiero destacar y que me parece fundamental para la coyuntura que estamos conversando, es la reacción que su potencial nombramiento produzca en determinados partidos políticos. En donde no fueron... Espera, dame un segundito. No fueron solamente a los tweets, sino que fueron a la militancia de su partido. Y quiero ser muy claro con esto. Que después de haber ganado la elección del rechazo, en donde la derecha decidió esconderse y decidió poner a otras personas adelante diciendo que el rechazo se trataba de iniciar más diálogos, de una que nos una, de una casa común, en donde todos fuéramos, en donde todos cupiéramos, ¿cierto? Y lo primero que hacen es adueñarse de esto, intentando cancelar a un partido político, que además es parte de la coalición que ganó la elección presidencial, me parece sumamente peligrosa. Sobre todo, sobre todo, viniendo de partidos políticos que en otros momentos de la historia literalmente cancelaron a ese mismo partido político. Por lo tanto, quiero remarcar que el Partido Comunista de Chile tiene toda la legitimidad y el derecho a participar plenamente de la vida democrática de este país y que se lo ha ganado en sus 100 años de historia. Vamos a entrar, si le parece, en esa cancelación y en este tema que ha sido definido, además, como el anticomunismo, que recuerda la ley maldita y todo lo que podemos hablar a propósito de aquello. Sí, no hace tanto, cuando yo nací estaba prohibido el Partido Comunista en Chile. Y ser miembro del Partido Comunista en Chile... Usted nació así, yo vi una parte de mi infancia con eso, diputado, pero déjeme entrar en la nominación. Es que quiero ser más claro, ser miembro de ese partido era motivo de prisión, fusilamiento, y eso estaba escrito en la Constitución. Bueno, diputado, esa era la... Para que nos acordemos dónde estamos. Sí, esa era la dictadura, ¿no? Pero estamos en democracia, afortunadamente, y vamos a la nominación. Yo la pregunta le decía, ¿una comedia de equivocación? Y usted me dijo, es lo que usted señala. Ok, es como yo se lo planteé. ¿Cómo lo plantearía usted? Y le voy a hacer un par de alcances. Yo me imagino que cuando se va a nominar... Uno supone, capaz que esté equivocado. Cuando se va a nominar a una persona, se revisa no solo sus antecedentes curriculares, que eso es más o menos obvio, ¿no? La expertise que pueda tener para desempeñarse, además, en este caso, en una subsecretaría muy importante como Interior, lo que ha hecho Monsalve, uno podría decir, es el funcionario del semestre, no del mes en el gobierno, ¿no? Las ha hecho todas en terreno, en fin. Difícil, con el tema de la Araucanía, complejo. Va a tener que lidiar el subsecretario permanentemente con Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. Es decir, es una persona que tiene que tener un cierto conocimiento y vinculación con las Fuerzas Armadas. No era subsecretario de Ciencias, era subsecretario de Interior. Entonces, uno primero pensaría, y corríjame si estoy equivocado, que se ve la expertise. ¿Cuánto sabe esta persona, más allá de los equilibrios políticos, del área que le va a tocar dirigir? Y una vez que se logra eso, también se hace porque hoy día las redes sociales son tan trazables. Lo que usted haya escrito en Twitter hace seis meses, ahí está, aunque lo borre alguien, le dé un pantallazo. Eso es una cuestión que es así. Y uno esperaría que, además, eso se hiciera. Uno esperaría. ¿Qué falló cree usted? Yo sé que usted no está en la moneda. ¿Pero qué falló cree usted para que esta nominación haya sido tan errática? Porque, efectivamente, hubo un comunicado oficial. El subsecretario, que ya no es subsecretario Cataldo de Interior, llegó a publicar en su perfil de Twitter que él era el subsecretario. La ceremonia se retrasó una hora y media y cuando uno ve aparecer a Monsalve, dice ya, ok, él es de momento todavía subsecretario y es el... De hecho, era el ministro de Interior subrogante y después queda una vez más en la subsecretaría y ahí están todas las descripciones de Analia Uriarte corriendo para llenar una vacante que efectivamente había desarmado todo el panorama. ¿Qué cree usted que pasó? La verdad es que lo que yo puedo observar y lo que yo puedo comentar es más o menos lo que está contenido en su pregunta, Iván. Porque en esta ocasión la descripción de hechos que usted ha hecho la comparto, la comparto. Esas fueron las cosas que ocurrieron, esas cosas son las que vimos todos los que estábamos siguiendo esto a través de un televisor en el Congreso. Y efectivamente, si usted me pregunta si debe haber fallado el chequeo de redes sociales, bueno, sería una, digamos, hipocresía a mi parte plantearle a los telespectadores que no pienso que falló la revisión de las redes sociales. Eso es evidente. Pero como comparto la seguidilla de hechos y la forma en que lo ha planteado usted en este caso, a diferencia de la pregunta anterior, no ahondaría más. Pero sí me gustaría ahondar en algunas reacciones que tuvo. Porque primero abordamos el tema de esta intención de cancelar a un partido político, que es como lo más lejano a lo que fue la campaña del rechazo. Y en segundo lugar, algo muy importante, que es que los partidos de la derecha deciden, anuncian, después se retrotraen, dan algo que ellos llaman voltereta. A mí no me gusta llamarlo voltereta porque creo que la gente puede cambiar de opinión y que es una forma irrespetuosa, pero dicen que con eso quedan congeladas las conversaciones sobre una nueva constitución. Es decir, nuevamente, algo que fue el puntal, el mascarón de proa de la campaña del rechazo, que era la idea de que definitivamente iba a haber una nueva constitución, solamente que no esta, como decían ellos, lo congelan a las 24 horas por la primera decisión del gobierno que no les gusta. Entonces también yo, el llamado que le quiero hacer a la inmensa mayoría de la ciudadanía que votó por el rechazo y que votó bajo la lógica de con amor, una que no es una, sin lugar a dudas va a haber otra constitución, ¿cierto? Va a ser con diálogo, nadie cancelado, a que no permitan que esa derecha que lo que quiere hacer es ver caer al gobierno se termine apropiando del triunfo del rechazo que fue un triunfo ciudadano. Y en segundo lugar, con respecto a Cataldo... Déjame hacer un paréntesis, ¿esa derecha que quiere ver caer al gobierno? Es lo que dijo, le escuché mal. Yo creo que dije, no sé si ocupé la expresión caer. Me parece que sí, le puedo pedir a la mesa que lo regresemos, pero la derecha que quiere ver al gobierno caer me parece que es un poco duro. Quizá me excedí con el verbo caer, pero una derecha que quiere golpear al gobierno y lo... Golpear al gobierno, pongámosle metafóricamente, y lo hemos visto el día de hoy. Un ejemplo súper concreto, cuando le preguntan a los personeros de la derecha por el cambio de gabinete, del único asunto que hablan es del caso Cataldo. Es decir, la persona a la cual no nombraron es la única que les merece una opinión. La nueva ministra del interior, ¿para qué hablar de eso? Nueva ministra secretaria general de la presidencia, ¿para qué hablar de eso? ¿Cierto? Nueva ministra de presidencia, ¿para qué hablar de eso? Mejor hablemos de la persona a la cual no nombraron, porque evidentemente ocupan cualquier coyuntura para esto, y ante la primera coyuntura, insisto, deciden congelar las conversaciones sobre una nueva constitución. Entonces, insisto, el llamado a la inmensa mayoría de la ciudadanía, a la inmensa mayoría del pueblo de Chile, que votó por el rechazo, opción distinta a la que voté yo, que yo voté por el apruebo, a que defiendan ese triunfo ciudadano y no permitan que los partidos de la derecha les secuestren ese triunfo para hacer otro tipo de cosas. Le pongo otro ejemplo súper concreto. Hoy día hay una declaración del diputado Guillermo Ramírez, por el cual tengo el mayor de los respetos, diciendo que el triunfo del rechazo era una demostración, una herramienta, no puedo hacer la cita textual, de que la reforma de pensiones que está planteando el gobierno y que la reforma tributaria que está planteando el gobierno no se deberían poder llevar a cabo porque aquello fue rechazado el domingo. Y digo, perdón, la defensa del gran capital que no quiere pagar más impuestos y la defensa de las AFP que no quieren cambiar el modelo, claramente no es lo que ganó el domingo a mi juicio. Entonces, invitar a la ciudadanía a que tenga ojo porque la ciudadanía dijo no a ese texto, pero no, dijo sí a las AFP, no suban los impuestos, no dialoguen con el gobierno, prohíban el Partido Comunista, que son cuatro cosas que son cuatro cosas que la derecha ha dicho en las últimas cuatro horas. Sí, también la ciudadanía escuchó las declaraciones que usted cita y la verdad es que los dirigentes de la derecha que hablaron, nosotros hemos entrevistado acá tanto al presidente de Renovación Nacional, Chaguán, como al presidente de la UDI, senador Macaya, y ambos han, también la senadora de Evópolis, y los tres han ratificado su voluntad de modificar, o sea, de entrar en un nuevo proceso constituyente, o sea, nunca lo han puesto en duda, o sea, me parece que allí solo para hacer, justo con la realidad expresada, los únicos que están en una tesis un poco distinta son los republicanos, que nunca se comprometieron a hacer cambio alguno y a ellos les acomoda probablemente este ordenamiento constitucional, pero no me haga a mí defender los partidos de centro derecha, pero ellos han sido consistentes en decir, nosotros nos comprometemos a un nuevo proceso constituyente, ¿le parece que entramos en el tema del cambio de gobierno y que parece que es interesante analizarlo también? Iván, recibieron una presión ciudadana para poder aceptar no, ni siquiera un proceso constituyente, recibieron una presión ciudadana para revertir su decisión públicamente anunciada de dejar plantado al presidente de la República en la moneda en una reunión convocada por el presidente para preguntarles cómo veían ellos que debía continuar el proceso constituyente, eso es bien delicado, entonces, han manifestado su voluntad, sí, pero que han sido zigzagueantes también. El senador Macaya dijo algo distinto, solo usted puede revisarlo después y dijo algo distinto, nunca estuvo en discusión aquello, fue un par de diputados que señalaron lo que usted dice, vamos al cambio de cadenete, si le parece, interesante de realizar, algunos han leído la llegada de Carolina Toá como el desembarco del laguismo al gobierno, hemos visto bien activo el presidente Lago, otros, la llegada de Analia Uriarte a una cartera y ella ya estaba como jefe de cadenete de la ministra Sitche como el desembarco del bacheletismo, en cualquier caso, la ex nueva mayoría, ex concertación, como usted quiera llamarle, socialismo democrático, gana presencia y de esta manera estas dos coaliciones con las cuales está gobernando el presidente Boric tienden a equilibrarse sus fuerzas incluso con una representación, usted decía al comienzo, una base más amplia que necesita el presidente Boric evidentemente para llevar adelante su plan de gobierno, pero aquí se está recurriendo a una parte bien relevante de algunas figuras que representan precisamente esos 30 años que han sido tan duramente criticados por el Frente Amplio, entonces, usted habla de zigzagueo, explíqueme eso. No, lo que pasa es que esta es una discusión que hemos tenido muchas veces, creo que la última vez fue esta semana, que tiene que ver con que a veces todo lo que fue la movilización ciudadana en el 2011 y cualquier cosa que haya dicho cualquier personero que haya sido parte de esa movilización que movilizó a millones de personas se achaca como parte del Frente Amplio y se achaca como si fuera el puntual del programa del Frente Amplio. A mí ustedes no me han escuchado en una entrevista decir no fueron 30 pesos fueron 30 años y sí me han escuchado hablar de esos 30 años y hablar críticamente y ese hablar críticamente es mucho más complejo que el decir esos 30 años no existen esos 30 años son malos sino que yo he dicho el fenómeno llamado concertación fue la forma que encontró el pueblo de Chile para poder adquirir la democracia para poder normalizar este país para poder encontrar la paz y he dicho que dentro de ese periodo que fue tan largo y al cual se le puede hacer un análisis por cada uno de esos años hubo una cierta colonización progresiva a ratos y en algunos sectores del interés del gran capital en algunos sectores sin embargo voy no no pero espera es que esto es clave sin embargo voy a un segundo tiempo voy a un segundo tiempo luego de eso hubo sectores en conflicto dentro de lo que fue la concertación de la nueva mayoría en el gobierno de Bachelet dos se intentaron hacer reformas muy importantes que nosotros respaldábamos y que no se pudieron hacer porque otros sectores de la nueva mayoría estaban en contra bueno los sectores que sí impulsaron esas transformaciones son justamente sectores en los cuales está Analia Uriarte o Carolina Todá ¿cierto? por lo tanto yo creo que es muy sano que quienes hemos impulsado transformaciones en los últimos 30 años en Chile estemos remando para el mismo barco y que el gobierno del presidente Boric es que yo sé que apruebo de dignidad no es suficiente si apruebo de dignidad tiene un 23% de la Cámara de Diputados y sacó el 25% de la presidencia en la primera vuelta pueda ampliar su base de apoyo y sumar tonelaje político y experiencia para retomar lo que yo le he planteado de que el presidente en la mirada suya que me parece que es una manera de verlo válida amplía su base de apoyo y yo le decía si esto no es zigzagueo sobre todo porque una fortaleza muy grande del Frente Amplio parte de criticar el legado de la ex conceptación no estoy diciendo que usted en lo particular lo haya dicho esta conversación la hemos tenido nosotros otras veces así que para no ser majadero con esto pero como el archivo no muerde y afortunadamente está disponible le voy a hacer una cita del entonces diputado Gabriel Boric del año 2016 una entrevista que cualquiera puede consultar tiene fuente reconocida y está en la web cierro la puerta categórica halago si quiero ser muy claro nuestra oportunidad de emergencia política y constitución política es con autonomía de la nueva mayoría no va a ser sumar y no ser sumado Ricardo Lagos hoy día representa un país que yo creo que ya quedó atrás pero además representa ideas que son una actualización del neoliberalismo con una suerte de reciclaje de Tony Blair a mí no me interpreta y representa la peor cara de la nueva mayoría si eso no es una crítica a Ricardo Lagos yo no sé como lo ve usted no, eso eso es una crítica a Ricardo Lagos ya entonces ya podríamos buscar más crítica yo podría buscarle declaraciones de la ministra Vallejo solo para hacer una pregunta déjeme hacer teniendo en cuenta el archivo teniendo en cuenta el archivo como se explica que esto porque yo sigo compartiendo parte de ese tweet porque yo sigo compartiendo parte de ese tweet lo que pasa es que lo que está diciendo ahí el presidente Boric es que cuando el presidente Lagos dijo que iba a volver a ser candidato en 2017 candidatura que finalmente bajó muchas personas al creciente frente amplio o naciente frente amplio se nos interpeló de por qué no mejor apoyábamos a Lagos y en ese periodo las cosas que estaba postulando el presidente Lagos no eran coincidentes con las cosas que estaba postulando el frente amplio por lo tanto no tenía ningún sentido y hoy día si sigues no teniéndolo que el presidente Lagos fuera el candidato del frente amplio lo que hoy día tenemos claro es que además el presidente Lagos no ha arribado al gabinete ha arribado Carolina Toad y ha arribado Analia Uriarte y además yo creo que en este momento también ha habido una maduración de parte del frente amplio con respecto a que si se trata de gobernar y no de emerger a la política entonces tienes que ampliar tu base de apoyo porque la base de apoyo da pro dignidad y lo digo con todas sus letras no es suficiente por sí misma para poder gobernar las transformaciones que nosotros queremos hacer para eso ¿es necesario recurrir a estas personas? Sí, lo es y lo digo con toda la humildad del mundo Diputado en olor al tiempo ¿cómo quedan las relaciones entre los dos conglomerados que tiene el presidente Boric hoy día? porque efectivamente lo de Cataldo ya lo vimos efectivamente era un subsecretario del Partido Comunista entendemos que hay malestar en el Partido Comunista se introduce también se repone la ministra Jara dentro del Comité Político Ministro de Trabajo que es interesante también que está allí pero de todas maneras hay una tensión que es bastante evidente y me gustaría saber ¿cómo estima usted que queda esa correlación de fuerzas y las relaciones al interior de estas dos almas que hay en el oficialismo hoy día? No, yo veo que las relaciones están sanas lo que pasa es que lo más importante en este momento es lo que pasó el domingo que tanto socialismo democrático como apruebo de dignidad fuimos fervientes defensores del apruebo y fuimos tajantemente derrotados en las urnas ese conflicto es mucho más importante que los conflictos que hoy día tengamos entre nosotros pero para serle bien sincero en este momento la relación entre socialismo democrático y apruebo de dignidad están bien tienen tensiones yo mañana en la mañana tengo reunión con los jefes de bancada del Partido Socialista creo que pasado mañana vamos a fijar una con los del PPD y la vida sigue y la vida política sigue y tensiones entre los distintos grupos que forman parte de un gobierno son naturales y la hemos visto digamos desde 1990 en adelante y con anterioridad también pero digo desde 1990 en adelante que es digamos la democracia en la que vivimos actualmente pero yo no veo ninguna crisis entre los partidos del gobierno si veo tensiones propias de la convivencia que se dan inclusive en cualquiera de las familias que está viendo esto por su casa Diputado Gonzalo Díctor como siempre le damos las gracias por recibir nuestro llamado igualmente Iván que tenga una buena tarde muy amable gracias a mí me hagan Gracias.